23 asesinatos de ETA perpetrados contra Navarros o en suelo Navarro siguen sin esclarecerse a día de hoy o sus autores no han sido condenados. Es el gobierno de Navarra el que ha recopilado en un informe la situación procesal de los atentados mortales de ETA en Navarra. Es un trabajo que según el Ejecutivo pretende aportar datos para la reparación de las víctimas y para la conciencia social. Ha sido elaborado por el experto Ignacio Pérez Macías, profesor de la Universidad Carlos III de Madrid. En total son 49 atentados de ETA con 56 víctimas mortales. 35 cometidos en Navarra y 14 fuera con víctimas navarras. De esos 56, solo se han esclarecido 26 con condena a los autores. Otros 6 se han esclarecido de forma parcial condenando a cómplices pero no a los autores. 3 se encuentran en estos momentos en tramitación, 13 están sin resolver y en uno de los casos el esclarecimiento es imposible por la aplicación de la ley de amnistía de 1977. La verdad que es, responde a la pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Las víctimas están llenas de preguntas, las víctimas están llenas de interrogantes y las víctimas quieren saber sobre todo, no solamente los autores del atentado, sino las circunstancias que se produjeron, el por qué fueron escogidas como meros medios para cometer sus fines, y este gran anhelo de búsqueda de la verdad ha estado en todas sus reivindicaciones. Mucha condición de la ley de amnistía,